vean la playa, como se ve super padre está muy bonito ahorita el día está rico, está agradable vean ese punto que está por allá, no sé si alcance a ver le voy a dar zoom ahí está ya aquí no saben si está ahí mero, ahí está, esa mero mera mera disfrutando del agua, la neta está riquísima el agua no está nada fría, ni está caliente, está tibia pero yo no me puedo meter porque compito la siguiente semana entonces como quisiera ahorita estar ahí nadando nada más metí los pies vean mis pies nada más todo sea por seguir las indicaciones del coach Dani Ramírez porque no podemos entrar al mar vean, está muy chido está muy rica el agua, la neta como quisiera hay que llegar bien pegados a la siguiente competencia así que vamos a seguir haciendo la dieta disfrutando de Miami y haciendo ejercicio, dieta, cardio, entrenar y lo que sigue porque vamos a llegar mucho, mucho mejor el próximo fin en Dallas que esta competencia que acaba de pasar y para que no duden en ponerme en el primer call out y si se puede el primer lugar no lo van a dudar voy a tener que noquearme a todos los competidores noquearme noquearme como a como a Marquez Zapaquiao voy a tener que noquearlo solo así solo así podré tener el primer lugar que tal el agüita estamos pasando por el área de fitness de aquí de la playa vean, chequen como están haciendo ejercicio todos un poquito de pesas, mancuernas un classifisic por allá por allá hay para hacer peso muerto de todo un poco después venía a la playa hacer ejercicio, bombear y seguir con sus actividades diarias y ahorita ya vamos a desplazar vamos a bañarnos comer y nos vamos al gym a entrenar pues que creen que ya está el video de la competencia donde paso yo a competir la entrevista de MD Latino en el canal de muscular development vean si quieren verlo completo métanse al canal de MD Latino ahí está como dice Ismael Martínez en su presentación de Miami Muscle Beach y igual yo voy a subir mi video a mi canal de YouTube ya se lo estaré mostrando les voy a enseñar lo que estoy comiendo ahorita arroz pollo y espárragos porque vamos a seguir en dieta la próxima semana el próximo fin competimos en en Europa en Europa en Dallas Texas que es el Dallas Europa Dallas Pro y pues vamos con todo porque tenemos que llegar al 1000% hay que noquear a todos con el box hasta que no los noque no voy a ganar aunque llegue muy bien tienes que llegar al 1000% que no haya duda de que puedas ganar y no me desanima sino que eso me motiva a que cada vez llegue mucho 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 mejor y así lo vamos a hacer pum estamos aquí en la selección de fotos 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 todo lo que es rojo yo lo puedo hacer todo esa cara bro tú ves que ya en el último look me estabas dando exactamente lo que le he dado por favor yo tuve esa cara a los 15 años pero la gente piensa que ser modelo ahora lo veo si me quedo aquí te voy a hacer un video y yo lo voy a hacer yo me quedo yo me quedo yo me quedo en el weekend en mi semana ok si me quedo te lo ve solo hemos ido solo por una vez y a la gente y a la madre que sea que sea que sea que sea pero es muy bueno pero es muy bueno para siempre que sea 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 ¿Estábamos bien vendidos de eso o...? Usted no puede tener pena conmigo ¿Tienes su canal de YouTube? ¿Sí? Ajá Y es tu y yo Ok, ya estamos de nuevo aquí en el depa Fuimos a ver las fotos que nos tomaron con Jorge Es un fotógrafo muy famoso de acá de Miami De una sesión que hicimos para una marca de ropa Que probablemente va a ser mi nuevo patrocinio de short de competencia Y después fuimos al gimnasio LA Fitness Hicimos un poquito de hombro Y nos metimos al sauna Y después pasamos al Publix Porque nos faltaba pollo Para los días que restan Y compramos un stevia líquido Que le voy a poner a la avena o para endulzar Que es cero calorías Se ve bueno, se los voy a enseñar Espérenme para traerlo Es este Sabor chocolate Y vamos a poner, ponérselo a la avena A todo lo que quieran endulzar Que me gusta lo dulce Pero cero calorías Y pues aquí está la comida Lo que voy a cenar Es arroz Pollo Y espárragos Ya aquí está acostada Está muy cansada Pero Espero les haya gustado el video Denle like Compártanlo Y pues ahorita ya estamos A cuatro días De competir En Dallas Texas Y pues vamos con todo Vamos a vernos Mejor que Que aquí en la competencia de Miami Que no quede duda De estar en el primer colado Vamos a dar todo Y A seguir Seguir Entrenando duro Trabajando Que esto No me detiene Me motiva más A seguir Buscando el paseo limpia Les voy a dejar aquí Mi Instagram Mi Facebook El Facebook de Jackie Por acá Para que vayan Nos sigan Es gratis No les cabran por Seguirnos Hacemos publicaciones diarias En mi Instagram De Facebook Subo historias Todos los días Pueden verlas Y vivir conmigo Las experiencias De todos mis días Y en Facebook también Y suscríbanse al canal También es gratis Y si quieren comentar algo Comenten Nos vemos todos los comentarios No comenten cosas feas Mejor Váyanse A otro canal Y no vean los videos Y pues eso Es todo Nos vemos mañana O otro día Que les grabe La vida fitness La vida de las dietas Y todo Y pues Los dejo Pónganse Pum Mamados 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 Mamados